Nosotros, parte de lo que observamos y perdimos, se recordarán que hace unos meses tuvimos lamentablemente en el centro escolar Moreno una situación que se presentó, en ese sentido nos hizo indiscutiblemente ponerse en el asunto, de ahí que a través de las diferentes instituciones en el caso particular de toda la capital, desde el Instituto de las Mujeres, desde lo tema de seguridad pública, desde las propias áreas correspondientes, sin coordinación con la SED, hemos venido trabajando. Entonces, próximos días estarán ustedes conociendo a detalle de entrada.